Y todo esto es tan fantástico Y esta ropa Dice, dice Si yo te contara lo dura y rara Que es la vida de un artista que lucha para Saca su trabajo adelante, no pararé Hasta que mi cuerpo aguante Tanta gente con una misma meta ¿Quieres ser estrella en España? ¿Estás de coña? Si nos tratan como escoria, coño Hay quien soñó con forrarse con esto Con todo el respeto me parto en tu jeta Mi hucha está llena de nada hasta arriba Lo quedaría porque todo fuera distinto Pero mi instinto me dice No te confundas, chico Y es que me parto el pecho viendo su ropa cara Y pidiéndote un euro ¿Pero de qué va todo esto? Que alguien me lo explique porque yo no lo entiendo El rap es unión, claro, claro Y una polla es un caballo Con un poco de suerte firma el sello Que serio sería si no llegara el día Que te dijeran Rapea lo que digo Vas de visto y eres tonto Mira como me lo monto Haciendo música desde mi cuarto Con más identidad y un DNI Pero a pesar de todo yo nunca me vendí Insistí en seguir a mi rollo Dicen que el futuro está todo escrito Sin ser el prototipo de rapero que esperabas Creí en lo que dije y lo hice realidad Me siento afortunado aportando mi granito En cientos de garitos que me abrieron sus puertas Y me pagaron con una sonrisa diciéndome gracias Menuda tela Con el hip hop Sí, 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 sí Hammer Super videoclips Y mansiones Y... Pero hombre, ya, hombre Que eso es en América Y ahora bajo a poner el BMW en la puerta Aquí es diferente Aquí todo es que... Hay que ver como a la gente le cuesta Soltar tres euros para verte en escena Con todo el curro que lleva No se dan cuenta Que el precio de la entrada Es una miseria O quizás sea Porque no me los merezca Con la recicil O papi ya se viene de hierba Me cago en todo Si esto no es amor al rap Ya me diréis vosotros A pesar de todo Merece la pena La peña que he conocido Y la que queda Borracheras, batallas Viajes, maquetas Grabaciones en estudios Que me abrieron sus puertas Sin pedir nada a cambio Y ahí están Son recuerdos de este en sí Que no podrá olvidar Bueno, y siempre te queda la esperanza de que... Esperanza de que... Puede ser que el rap no te dé de comer Pero explícale a esa gente que aún queda a quien Mantiene su palabra Pase lo que pase Mi nombre sabe Vine para quedarme Esto no es dinero Ni moda Ni premio Solo ser sincero Y no ser un borrego Un cero a la izquierda Y creo que aún puedo Decir lo que yo siento Y que lo escuche el mundo entero Amor por el... Y que lo escuche elอนismo Ajá... Hoy en Selva Y Hoy en Selva Estáis Las Uf Toda Des Gracias.